dice hacer radio también me da por si mira que estoy en radio ruby creo que me lo censuran en tiktok estoy en radio ruby vengo todos los viernes y hacemos gente con alma y nada me encanta comunicarme con vosotros por televisión por radio por internet pero sobre todo lo que más me gusta lo que más me gusta que es lo que he descubierto y estoy súper emocionado por tiktok me encanta la lo que estoy recibiendo de vosotros estaba leyendo los comentarios esta mañana haciendo cinta y estaba súper emocionado muchas gracias chicos y chicas porque es que es muy fuerte de verdad ahora de repente me quiere un montón de gente que os amo esto es un estudio no creo que pase nada todos los viernes aquí en la radio me lo paso teta con la que iba a decir la eleni que es de mi tienda como te llamas con la andrea con la encarni con tony bravo bravo bueno le pasamos teta bueno que ya sabéis que estoy muy mal de la cabeza hasta luego maricarme y Gracias.